y hasta aquí con los tutoriales de maven espero te haya sido de gran utilidad recuerda que hay muchos comandos aún por explorar y que tienes la documentación oficial a la mano para poder revisarlos además en nuestros cursos premium también utilizamos estos aspectos de maven git y entre otros en cada proyecto que desarrollamos no se olviden darle like suscribirse al canal y nos vemos en otra serie de tutoriales y